El Sorteo de los Países para los Equipos del Mundilito 2013 del Poderio de San José. Adelante, presión. Estos van a ser los Países para los Equipos de Mujeres. Bueno, organizamos. Equipo 1. Nigeria. Muy bien. Equipo 2. Inglaterra. Equipo 3. Australia. El siguiente. Tipo 4. Japón. Vamos por el club de los 2, 5 Y el de los 2, 5 Portugal 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 El equipo 6 Portugal El equipo 7 Estados Unidos El equipo 8 El equipo 8 El equipo 9 Se cuadra El equipo 10 El equipo 10 El equipo 10 El equipo 9 En el último de la 11 11 13 13 13 13 13 14 16 15 15 16 16 16 16 16 17 17 16 18 16 El equipo 13 es Rusia El equipo 14 es Argentina Argentina Muy bien Vamos para el equipo 13 El equipo 15 México El equipo 16 El equipo 16 es Chile El equipo 15 El equipo de 17 es Uruguay, todas las que nos dicen Vamos por el 18 El equipo de 18 es Alemania El equipo de 19 es España Vamos a empezar El equipo de 20 El equipo de 21 es Olani El último equipo de 21 es Italia Así que así quedan conformados los países de las mujeres A continuación se van a realizar el sorteo para la Europa Ahora vamos a pasar a realizar el sorteo de los países para los equipos de varón Adelante Equipo 1 Italia Parle Parle Chile Equipo 3 A ver si está ahí Perita Venimos 4 Inglaterra 1 2 Equipo 5 Alemania Equipo 6 Francia Equipo 7 Argentina Acá están los bailes Equipo 6 Equipo 8 Portugal Equipo 9 Holanda Los últimos 3 equipos importantes Equipo 10 Uruguay El equipo 11 Ya acá se definen Racini Y el último tipo 12 El último es Prebacia Así quedan conformados los países para nuestro mundial Bueno chicos Ahora que vos quedan antes de ver Recuerden que no solo el equipo ganador va a ser premiado Sino también los mejores representantes con el inventario de su país La valla menos vencida El botín de oro El pre-play La pilona que mejor onda le ponga Y quien tenga la mejor vestimenta también van a recibir premios Y bueno chicos Recuerden también participar de los concursos que se van a hacer a lo largo del mundo Ya terminó el concurso de la canción La canción favorita de todos los mundiales Y todos los botones de la canción ganadoras participan en un sorteo sorpreso Y también vamos a estar teniendo en cuenta los festejos Así que presto mucha atención a eso Va a haber un premio de mejor festejo Recuerden estar creativos a la hora de representar sus países Porque todo fue más al final del día Bueno y no se olviden de siempre estar metándose en el grupo del Facebook Porque te van a ir publicando día a día todas las cosas que vayas bajando a la hora del señorito Perdón producto Chicos, me olvidamos decirles que esto va a ser una actividad de todos Que lo tenemos que cuidar entre todos Que por más que nosotros lo amicemos Va dependiendo de ustedes, de su buena onda Así que queríamos agradecerle y pedirle la mejor voluntad para que esto se haga lindo Y podamos pasar un buen momento todos juntos También queríamos agradecerle a Mariel Alejo Que junto con ella vamos a hacer los premios, las copas para los ganadores Y bueno, Jorge Calvicio que se puso y compró esta pelota que hay acá Así que un fuerte aplauso para ellos Y gracias a Jorge por la ayuda también Y también a Liliana Y a Liliana por darnos el espacio para poder hacer el encuentro que hicimos en el patio otra vez Y vos acá, vamos Así que bueno, un fuerte aplauso para todos Gracias 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 Gracias